hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de c-sharp vamos a continuar amigos con los arreglos y el día de hoy vamos a ver algo bastante interesante que puede resultar divertido si ustedes lo quieren ver de esta forma y va a ser lo siguiente ya vimos en los vídeos anteriores cómo leer datos desde consola y ya vimos también cómo mostrar el contenido de nuestros arreglos vale ya sabemos cómo definir un arreglo sabemos cómo mostrar el contenido de éste a través de un ciclo bueno el día de hoy vamos a ver cómo llenar un arreglo a través de los datos que nosotros insertemos en la consola bien vamos a hacer esto súper rápido ya teníamos este programita anteriormente que lo único que hacía era definía un arreglo ahí tenemos el arreglo en la parte de arriba y en la parte de arriba perdón y en la parte de abajo lo que hace es mostrar el contenido de este arreglo y aquí tenemos bueno todas y cada una de las posiciones que contiene este arreglo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar la definición del arreglo vacía vale vamos a dejar la definición del arreglo vacía vamos a decir que se va a llamar arreglo vamos a mandar a llamar al constructor de esa clase y vamos a crear un arreglo de tamaño 5 vale solamente quiero que ese arreglo sea de tamaño 5 ok qué es lo que pasa aquí voy a decirle que este ciclo se ejecute solamente hasta que sea menor a 5 es decir las 5 primeras posiciones que recuerden van desde 0 hasta el número 4 si yo ejecuto esto vamos a observar qué es lo que pasa tenemos un arreglo de 5 posiciones aquí tenemos pero este arreglo está vacío por lo tanto nos va a mostrar puros ceros sale tenemos aquí 5 ceros tenemos el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto hasta acá ahora lo que vamos a hacer es crear un ciclo que nos va a permitir insertar datos a este arreglo nos va a permitir insertar datos a este arreglo en tiempo real es decir nosotros vamos a decidir cuándo es que se inserta este dato y lo vamos a hacer a través de un ciclo bueno cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a crear un ciclo for bien vamos a definir una variable y y igual a 0 bueno vamos a ponerle otra para que no se confunda con la de el ciclo de abajo yo podría poner aquí y sin ningún problema pero esto lo hago simplemente para que ustedes vean que se puede poner cualquier otra variable sale ok vamos a hacer lo mismo desde que y sea menor perdón sea 0 ok vamos a poner y menor a 5 no quiero que sea un in quiero que sea un y solamente perdón no es y es x yo peleándome aquí con la y y mi variable que voy a utilizar es x y después de esto vamos a darle x una razón de incremento perfecto ya tengo yo un ciclo for que lo que va a hacer es definir una variable x va a evaluar si x es menor a 5 y x la va a ir incrementando en 1 muy bien ahora ustedes recuerdan cómo es que nosotros podemos adquirir datos a través de la consola sale en este caso nosotros vamos a adquirir esos datos con el método in punto bars porque vamos a adquirir estos datos con ese método bueno porque lo que vamos a insertar a este arreglo van a ser enteros sale entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a mostrar solamente en consola vamos a crear una variable aquí que se llame valor y valor va a tener un valor de in punto parts y vamos a decirle aquí con sol punto red line excelente con esto lo que estamos haciendo es leer un valor de consola lo convertimos en un entero y después se almacena en esta variable vamos a ver si eso es cierto vamos a escribir en consola punto red line ese valor que estamos recibiendo vale perfecto vamos a ejecutar este programita nos muestra ahí nuestro nuestro arreglo vacío que tenemos ese ciclo y después se queda pasmado no termina el programa porque no termina bueno porque está esperando que nosotros insertemos un dato lo cual nosotros indicamos en esta parte vale entonces vamos a ejecutar ese dato que déjenme revisar aquí es vamos a poner 67 y al dar enter en la parte de abajo debe aparecer otro enter ya que nosotros solicitamos que se escribiera nuevamente ese valor nos vamos a dar enter y ahí tenemos nuestro 67 sale entonces así es como vamos a leer datos a través de la consola ya lo habíamos visto en un vídeo anterior y vamos a adaptarlo el día de hoy a la al llenado perdón de este arreglo entonces una vez que tenemos ya este este ciclo aquí vamos a utilizar nuestra variable de arreglo ok en el valor de x que recuerden que x es la que nos va a estar ayudando para iterar vamos a asignar ok lo que nosotros recibamos de la consola vamos a convertir lo que recibamos de consola en un entero console punto real line y ahí tenemos entonces qué es lo que va a suceder aquí que es lo que estamos programando bueno lo primero es definimos un código sale vamos a quitar este comentario de aquí arriba perdón no definimos un código definimos un arreglo una vez que está definido el arreglo lo que necesitamos es llenar ese arreglo ponerle datos porque si no no tendría ningún sentido el arreglo como vamos a ponerle datos bueno vamos a crear un ciclo ok con una variable x que va desde 0 hasta que sea mayor o igual a 5 sale y una vez que se está ejecutando cada una de esas iteraciones vamos a asignarle un entero lo que nosotros vamos a obtener de consola aquí me falta un paréntesis y después de eso lo que va a ser el otro ciclo es mostrar el contenido de todo ese arreglo en la consola sale voy a ponerle por aquí unos comentarios definición de arreglo vacío de tamaño 5 ok vamos a poner esto ahí y vamos a poner otro comentario acá que diga llenado de arreglo a través de la consola y en la parte de abajo mostrar arreglo en la consola perfecto vamos a ver si esto es que funciona ejecutamos esto y como podemos observar no nos está mostrando nada porque no nos está mostrando nada bueno porque lo que quiere es que nosotros insertemos los datos vale digamos que ahorita ya estamos en la primera iteración en esta ejecución de línea y está esperando a que nosotros insertemos un dato ahí entonces vamos a poner los números desde el 1 hasta el 5 sale vamos a poner 1 enter 2 enter 3 enter 4 enter 5 en el momento que yo le dé 5 lo que va a pasar es que va a terminar el ciclo de llenado de arreglo y se va a venir a el ciclo de mostrar de arreglo es decir en consola va a aparecer primero los datos que yo inserté y después los datos que están en el arreglo sale que son exactamente los mismos que yo inserté es decir va a aparecer la secuencia desde el 1 hasta el 5 otra vez en la parte de abajo vamos a dar enter y ahí tenemos 1 2 3 4 y 5 sale entonces así es como podemos nosotros llenar un arreglo a través de nuestra consola bien depende obviamente de con qué datos nosotros lo queremos llenar en este caso yo lo estoy llenando con enteros y por eso es que estoy convirtiendo lo que recibo de la consola en un entero si ustedes lo que necesitan es llenar ese arreglo con cadenas bueno pues simplemente no necesitan convertirlo ya que la consola devuelve una cadena pero en el caso que necesiten ustedes llenar un arreglo a través de consola con otro tipo de dato pues ya es sería necesario buscar qué tipo de conversión necesitan hacer pero bueno amigos espero que hayan aprendido algo el día de hoy espero que este video les haya funcionado ya saben si tienen alguna duda acerca de esto no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido no olviden dejar su like compartir suscribirse y nos vemos en el próximo video bye